bienvenidos a nuestro canal a vos cosméticos menorca hoy exponemos un nuevo tema muy interesante para ti así que sin más vamos a ello abedul propiedades del abedul nombre científico de chula alba su uso es histórico en las zonas templadas del norte del mundo su alquitrán destilado a partir de la corteza es un tratamiento tradicional para las enfermedades crónicas de la piel con las hojas se tratan desórdenes reumáticos y de los riñones y de la savia extraída a principios de primavera es tónico refrescante y purificador usos medicinales antiinflamatorio atringente diurético analgésico suave estimula la sudoración dioforético problemas reumáticos y de riñón la inusual combinación de acciones del abedul lo convierten en un remedio muy valioso para tratar síntomas de afecciones con debilidad de riñones poca producción de orina retención de líquidos e hinchazón junto con problemas reumáticos como la rigidez y el dolor muscular el dolor artrítico y los calambres en las piernas el abedul ayuda a la eliminación de las toxinas de la orina y aumenta la capacidad del organismo de eliminar los tejidos de las articulaciones y los músculos las hojas contienen sustancias parecidas a la aspirina que contribuyen a controlar la inflamación y aliviar el dolor entre los usos tradicionales del abedul están el tratamiento de dolores reumáticos la gota la fibromialgia y las infecciones de riñón y del aparato urinario como la cistitis se puede aplicar una decocción de las hojas y las ramitas para aliviar la rigidez y el dolor de los músculos se cree que la savia tiene propiedades diuréticas otros usos las ramitas de abedul el remedio favorito de los escandinavos se usan en las saunas y los baños de vapor para ablandar la piel y los músculos estimular la sudoración y vigorizar y aliviar los músculos delicados y doloridos el aceite de abedul que se extrae de las hojas y las ramitas es un producto tradicional del norte de europa y se usa con frecuencia de forma externa para el dolor reumático precauciones no se conocen aplicaciones del abedul para la salud uso interno infusión de la sabía por decocción uso externo empomada baños y cataplasma recetas con abedul remedio natural diurético infusión 20 gramos de hojas de abedul en un litro de agua hirviendo filtrar y beber a vasitos durante el día remedio natural contra la fiebre de cocción 30 gramos de corteza de abedul en un litro de agua de dos a tres tazas al día remedio natural contra la gripe infusión 25 gramos de hojas de abedul 7 gramos de flores de trinitaria 7 gramos de tilo un litro de agua toma hervir y tomar tres o cuatro veces al día aplicaciones del abedul para la belleza para adelgazar baño medio puñado de hojas de abedul por litro de agua contra la caída del cabello de cocción en una de cocción de corteza añadir unas gotas de labia fresca fricción el ligeramente el cuero cabelludo atención muy importante toda la información ofrecida en este vídeo es meramente informativa antes de automedicarse o consumir cualquier producto tome todas las precauciones necesarias y si está interesado o interesada en la información de este vídeo tome las siguientes precauciones consulte a un profesional cualificado o farmacéutico sobre el consumo ingesta del producto no obstante le aconsejamos hablar directamente de las pretensiones que tenemos con nuestro médico o especialista él realmente es el que le podrá ayudar en todo momento y aconsejar lo mejor para su salud ante la automedicación sobre dosis intoxicación o consumo relacionado con lo expuesto en este vídeo eludimos toda la responsabilidad acuérdese ante todo que la madre naturaleza nos ofrece una amplia gama de beneficios naturales excelentes para nuestra salud pero también nos puede quitar la vida en sólo décimas de segundos así que sin más después de este discurso le damos la gracias y le invitamos abriéndole las puertas a este mundo tan fantástico que es la naturaleza en estado puro todo un mundo lleno de recursos al que estamos obligados a respetar cuidar y mimar porque de ello depende el ciclo en el cual vivimos gracias por su atención a vos cosmética menorca